Ya dieron inicio los cuartos de final en el campeonato sub-20 de la CONCACAF y también conocemos a las primeras selecciones clasificadas para la Copa del Mundo de esta categoría de parte de nuestra región. Por eso hoy vengo a hablar de esos primeros dos partidos que se disputaron el día de ayer. Y como les estaba diciendo, ya dieron inicio los cuartos de final con los primeros dos encuentros el día de ayer y además hacen falta dos que se disputan el día de hoy y que ya casi vamos a repasar cuáles serán. Pero evidentemente lo que sucedió el día de ayer es que también las selecciones no solo se clasificaron para las semifinales sino que con eso consiguieron un boleto para la Copa del Mundo en Indonesia el próximo año 2023 de la categoría sub-20 y van a representar a la CONCACAF. Entonces hoy vamos a repasar lo que sucedió en esos primeros dos partidos de los cuartos de final y cómo serán sus enfrentamientos en las semifinales. Iniciamos con este repaso de los cuartos de final con esos dos juegos que como les digo se disputaron el día de ayer martes 28 de junio en la ciudad de San Pedro Sula. El primero de ellos fue en el que Estados Unidos venció 2 por 0 a la selección de Costa Rica en el estadio Francisco Morazán como les digo allá en territorio hondureño. Partido que terminó siendo bastante más peleado de lo que se esperaba con respecto a lo que habían mostrado ambas selecciones en sus juegos previos de este torneo. Aunque de todas formas no hubo sorpresa en el marcador final. La selección de las barras y las estrellas que aprovechó la desconcentración tica para hacerse de los dos goles que les dieron el boleto a la siguiente ronda. Al minuto 4 de la primera parte Paxton Aronson movió la de redes de Costa Rica tras un contragolpe que dejó muy mal parada la defensa centroamericana y muy temprano se les ponía el juego cuesta arriba y el segundo gol tuvo el mismo contexto, la misma vía y el mismo protagonista. Porque al minuto 4 de la etapa complementaria, el ataque estadounidense agarró desarmada la defensa tica y nuevamente apareció Paxton Aronson para colocar el 2 por 0 de la tranquilidad. Sin embargo, el resto del partido en ambas mitades no fue con ventaja para Estados Unidos. Costa Rica se levantó de ambos golpes con ataques al área norteamericana, pero es que ni la suerte estuvo del lado de los ticos que una y otra vez vieron escaparse las oportunidades de siquiera descontar en el marcador. Hasta un penal terminó errando Brandon Aguilera, que fue todo un bajón anímico para Costa Rica y que poco a poco vio cómo se le iban los minutos de vida en este campeonato. Para la selección tica, esta fue una cosecha de un torneo en el que nunca se vieron sólidos y el resultado fue un nuevo fracaso en divisiones menores, mientras que Estados Unidos de esta forma continúa con vida en el torneo y consigue no solamente el pase a semifinales, sino el importantísimo boleto a la Copa del Mundo Sub-20 en Indonesia del próximo año. Además, con esta clasificación al Mundial, la selección estadounidense se convierte en solitario en el segundo combinado nacional con más participaciones en Copas del Mundo Masculina Sub-20 con 17 apariciones injustas de esta categoría y solamente por detrás de la selección de Brasil. Además, a la espera de si México clasifica, es de momento la selección de CONCACAF con más participaciones en estas Copas del Mundo. Y en el otro partido, la selección de Panamá cayó por la mínima 1-2 frente a su similar de Honduras, también disputado el juego en el Estadio Francisco Morazán. El segundo partido del día no fue menos cerrado y peleado entre estas dos selecciones centroamericanas que lucharon con todo por seguir con vida en el torneo. Panamá fue mejor en el inicio del partido con varias aproximaciones al área hondureña y cosechó los frutos de su buen arranque porque fue la primera selección en colocar un balón en las redes de su rival y lo consiguió al minuto 22 con un golazo desde fuera del área de Ricardo Gorday. Honduras, eso sí, supo reponerse y tras verse por debajo empezó a controlar las acciones con varios remates que pasaron inadvertidos y no parecía ver por dónde podían igualar el juego. Pero la misma selección canalera se complicó el encuentro justo antes de marcharse al descanso cuando le cedieron un penal a la mini H que, a pesar de que el arquero Miguel Pérez detuvo el remate de Jason Contreras, ya no pudo con el rebote que aprovechó muy bien Marco Tulio Aceituno para colocar el 1x1 en el marcador y así finalizó la primera mitad. En el segundo tiempo, los canaleros nuevamente volvieron a la carga y generaron varias oportunidades que sin embargo no finalizaron con éxito y eso lo aprovechó su rival. La presión de Honduras continuó sobre una Panamá que empezó a ceder terreno hasta que nuevamente cometió una pena máxima en favor de su rival y fue justamente desde los 11 pasos que terminó perdiendo la clasificación. Esta vez la responsabilidad la asumió el anotador del primer gol, Marco Tulio Aceituno que no falló, clavó su doblete y puso en ventaja a los catrachos al minuto 74. Lo que quedó de partido fue más de trámite que de otra cosa, con Panamá intentando remates de larga distancia hasta que se agotó el tiempo y se vieron fuera de este camino mundialista mientras que la felicidad se desató en San Pedro Sula con el pase a semifinales de su selección pero sobre todo con haber conseguido el boleto rumbo a Indonesia para la Copa del Mundo Sub-20. Gracias a esta consecución del boleto al Mundial, la selección catracha empata a Costa Rica en el tercer lugar de clasificaciones a Copas del Mundo Masculina Sub-20 de parte de con CACAF, ambas con 9 y solamente detrás de Estados Unidos y de México. Y antes de repasar cómo se verán los duelos de las semifinales en este torneo Sub-20, primero hablemos de los dos juegos de cuartos de final que hacen falta y que como les dije al inicio se van a disputar el día de hoy miércoles 29 de junio, ambos partidos en el estadio olímpico metropolitano. A primera hora será un duelo caribeño entre República Dominicana y la selección de Jamaica, mientras que la jornada se va a cerrar y también la ronda de los cuartos de final se va a cerrar con el duelo entre las selecciones de Guatemala y también de México. De esos dos juegos saldrán las otras dos selecciones que se clasifiquen de parte de la CONCACAF a la Copa del Mundo Sub-20 en Indonesia del año 2023, pero ahora sí repasemos cómo serán las semifinales de este torneo que se van a disputar el viernes 1 de julio en el estadio Francisco Morazán nuevamente allá en San Pedro Sula. El primer duelo ya está definido porque fueron las dos selecciones que se clasificaron el día de ayer. Estados Unidos se va a enfrentar a la selección local de Honduras por un boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024, porque recordemos que las selecciones que avancen a la final consiguen el boleto a los Juegos Olímpicos, así que Estados Unidos u Honduras van a representar a CONCACAF en las justas olímpicas, mientras que la otra semifinal saldrá de los duelos que se disputen el día de hoy en los cuartos de final. Será República Dominicana o Jamaica frente a Guatemala o México y de ahí saldrá el otro boleto a los Juegos Olímpicos, así que esto hace falta que se defina con los cuartos de final que como les dije finalizan el día de hoy. Y de momento me parecen muy merecidas las dos clasificaciones al Mundial. Estados Unidos que había demostrado un gran nivel o lo ha demostrado a lo largo de todo el torneo el día ayer, sin embargo me parece que fue su partido más flojo, pero de todas formas con mucho mérito clasifican a un nuevo Mundial, además de que Costa Rica como lo dije en el análisis no mereció y no demostró gran fútbol a lo largo de sus partidos, entonces aquí me parece muy justo para la selección de las barras y las estrellas, mientras que Honduras una selección muy constante en estas categorías y que también lo demostró a lo largo de todo este torneo en el que ha servido como selección local, me parece bastante justo frente a una Panamá que le había costado bastante, que aún así logró llegar hasta estos cuartos de final, pero que ya no le alcanzó. Veremos hoy si se clasifican República Dominicana o Jamaica y Guatemala o la selección de México estén pendientes a esos partidos de los cuartos de final y que evidentemente el día de mañana estaré comentando lo que suceda cuando ya se finalice esta ronda y tengamos a las cuatro selecciones semifinalistas que de nuevo van a pelear por los dos boletos a los Juegos Olímpicos de París en 2024, entonces estén muy pendientes, si no están suscritos al canal consideren hacerlo para seguir de cerca lo que hace falta de este torneo sub 20 y todo el fútbol de nuestra región. Si les gustó este video por favor dejen un like porque me ayuda muchísimo, muchas gracias por verlo y nos vemos en la próxima.